Los asaltantes que ingresaron a robar al banco HCBC entre los bulevares Torreslanda y Timoteo Lozano se llevaron al menos dos millones de pesos, aunque aún no hay una cifra exacta. De acuerdo a las autoridades, el atraco inició el momento de que un empresario depositó esta fuerte suma de dinero en una de las cajas. Los tres ladrones durante el recorrido de su escape se robaron con violencia y a punta de pistola al menos tres vehículos, entre ellos dos camionetas y un taxi. Sí, por ahí tenemos asegurados tres unidades motrices, las cuales, una de ellas fue la que primeramente escaparon. Por ahí después, en la persecución por parte de la policía preventiva, tomaron después otro vehículo que después lo impactan y de ahí toman un tercer vehículo. Durante la huida de los ladrones, elementos de la policía municipal, de las fuerzas de seguridad pública del estado y de la policía ministerial, implementaron un operativo en toda la zona, en el que también usaron el helicóptero Halcón para buscarlos desde el aire. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.